Silvia López Revisor 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 León de la Gómez Recuerda que estoy borracha, y los borrachos no tienen equilibrio. Nada más cuando van a hacer el 4, pero yo no aprendí a hacer esa posición. Ámelo, ámelo. ¿Eh? Ámelo. Que no aprendí a hacer esa posición del 4. Mira, mira, se vio muy buena la pijamada pari, pari pijamada, pari pijamada, ¿tienes una cara de cuero? Mira, te voy a mostrar, te voy a dar un tour por mi casa. Este que tú vas a ver aquí es mi sala. Mi sala es aquí donde acomodo mis nalguitas. Aquí es donde me siento todos los días. Este es mi teléfono y ya te mostré el patio de la casa. El patio está por allá atrás. Te mostré el patio, las plantas, la máquina de hacer parrillada. Ese cuadro que está ahí, mira, ese soy yo cuando era delgada. Esa que está ahí. En el cuadro. Pero ahora, ahora, tengo un amigo que dice, ¿por qué bebo preguntas? ¿Por qué bebo preguntas? Es un borrachón igual que yo. Olvídate de eso. Vamos para enseñarte mi alcoba donde yo duermo. ¿Sí? Vamos a enseñarte. Antes de todo, una recarga de 50. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Vamos, vamos. Ve, para, sin caerte, sin caerte. Ah, para mi. Mi baso, mi baso, sí. Mi baso. ¡Ay, qué bueno! Yo ya te mostré el patio de mi casa. Te mostré todo el patio de mi casa. Ahora te voy a mostrar mi alcoba, esta es mi alcoba, salud, trago magos sin tormento que estés afuera, ven para adentro. Entonces ahora te voy a mostrar mi habitación, este es el plasma de 300 pulgadas, este es el plasma de mi casa. Está como chiquito, no, está grabándote, mira, ahí arriba está el aire acondicionado que me quita el calor. Mira, aquí te voy a mostrar mis lentes, estos son mis lentes de sol, este es mi cama donde yo duermo, cuidado si te caes amiguita. Ese es mi esposo, te voy a enseñar a mi esposo porque yo soy un cuadro enamorado. Es increíble, pero los cuadros se enamoran. Entonces, mira, mi cama es mi cama y ese que está ahí, ese es mi esposo. ¿Y esa quién es? ¿Por qué es tonta? ¿Tú no te vendo que esa soy yo? ¿Cómo que algo no me cuadra? Hay un repertero, hay un repertero, el barrio te ha encendido, llamen a los bomberos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!